La danza y el canto Todo actor y todo director que busque efectos potentes en la escena debe saber usar estos medios apropiadamente, pues del uso de la danza y el canto depende la atmósfera de poesía en el teatro. La danza y el canto no son elementos nuevos del drama, siempre han existido, pero tan sólo en los últimos años se ha vuelto a descubrir la verdadera fuerza de sus valores. Esto lo demuestra el número creciente de obras de teatro escritas en verso y las obras que utilizan la coreografía y la música como parte integral de la representación. Hasta qué punto son fundamentales la danza y el canto se vuelve evidente en cuanto uno piensa en el origen del arte dramático y más atrás aún en el origen de todas las artes temporales, especialmente la música y la poesía. Toda forma de música vocal e instrumental que escuchamos hoy proviene, nos dicen, de las danzas y los cantos primitivos. En un comienzo sólo hubo gruñidos y gritos, expresiones inarticuladas de alegría en la caza o en la batalla o de dolor por la pérdida del camarada, acaso los gemidos de una madre que se lamentaba sobre el cuerpo exánime de un hijo. Poco a poco, los gruñidos y los gritos se conectaron, se extendieron, se convirtieron en cantos tonales interpretados primeramente por un individuo y después por grupos enteros de cazadores, guerreros o deudos de un difunto. Con el tiempo de estas formas tonales toscas de la vida salvaje, surgieron los primeros cantos populares, después las canciones de arte y los otros tipos de música. Paralelamente al nacimiento y desarrollo del canto surgió la danza. Al principio, tal vez unos simples movimientos informes, los saltos de un cazador afortunado, los brincos de un amante joven, el balanceo de los deudos apesadumbrados, poco a poco, a medida que el éxtasis de la pasión se apoderaba del salvaje, el balanceo convulsivo y los brincos fueron adquiriendo una forma más rítmica y se creó la danza. Muy pronto se convirtió en una actividad de la comunidad, de la cual participaban deliberadamente grupos de personas que querían expresar algunas emociones comunes en una forma que podía repetirse siempre que la ocasión lo exigiera. Antes de una batalla, en el periodo de cohabitación, cuando los dioses tenían que ser propiciados con relación a la cosecha, y de este modo, con el pasar del tiempo, se fueron creando las distintas danzas populares de todo el mundo que hicieron a la música la importante contribución de la medida. Hasta que los instrumentos empezaron a usarse en forma generalizada en el siglo XVII, el baile tuvo menos influencia que el canto sobre la estructura musical. Con la composición de la suite y de la sonata, sin embargo, la danza y el canto quedaron indisolublemente unidos. La presencia de los dos elementos en ninguna obra es más evidente que en la gran forma sinfónica. Aquí se puede reconocer con facilidad el solo, el dúo, el cuarteto, y los efectos corales derivados del canto. Las cuatro secciones de la orquesta que interpretan esta música siguen llamándose voces o coros. Casi todos los grandes compositores se han inspirado en las formas vocales simples y algunos de ellos han incorporado canciones populares a la estructura tonal de sus composiciones. La Sinfonía del Nuevo Mundo de Borac es un ejemplo conspicuo. Al mismo tiempo que uno percibe en las formas sonoras de esta música instrumental la presencia del canto, está percibiendo en las formas métricas la presencia de la danza. Lo cierto es que las primeras sinfonías provienen de suites, de danzas, y que en un término del vocabulario de la danza, Minué, después Kersho, sigue asociado al tercer movimiento. En verdad, señala un crítico, siempre hay una danza en el corazón de la música y hasta en el corazón del compositor. Mozart, que era un bailarín notable, solía decir, el testimonio es de su mujer, que lo que a él realmente le gustaba era la danza y no la música. Wagner creía que la séptima sinfonía de Beethoven, que algunos tenemos por la más fascinadora de sus sinfonías y la más puramente musical, era una apoteosis de la danza. Y si bien esta creencia no arroja luz sobre la intención de Beethoven, por lo menos revela la idea que Wagner se hacía de la danza.